Liceo, asistente de dirección, ¿subió Liceo o no? Díganle a Liceo que venga, pues si lo tenemos que saludar acá. Ya. Mientras tanto, vamos a ver las cartas que nos han llegado. A ver, nos escribió doña Aksa Ramírez. Ella dice que trabaja en una agencia de viajes y que en la oficina nunca dejan de ver el programa, además de trabajar, por supuesto. Manda saludos a su amiga Verónica Garrido Bravo y a su pololo Roberto Escalona y a Nadira Karima Mansur. Muchas gracias por tu carta. También nos escribió doña Hortensia Manrique Santander de La Pintana, una carta muy simpática y quiere mandar saludos al curso octavo C de la Escuela José Joaquín Prieto 77. Liceo, venga para acá, venga para acá, Liceo. Feliz cumpleaños. Mucha, pero mucha felicidad. En el momento, venga para acá. Acá se me va a juntar conmigo, Liceo. Bueno. A ver, ¿cuántos años cumple? 22. Liceo, Liceo Azúcar, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes en el programa? Bien. No lo habíamos presentado, no había pagado el pie acá a nuestras jóvenes. Estábamos esperando que estuviera tu cumpleaños para eso. Bueno, el día tocó. Él está siempre ahí al lado de doña Pati Rebeco, arriba, porque es asistente de dirección. ¿Cómo se porta la Pati? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, la estoy viendo. Bueno, vaya a trabajar porque tengo que presentar lo que viene. Está, Liceo, felicidades. Ahí está, Liceo de cumpleaños. Y como dije antes, también otra colega aquí del canal, Ruth Velasco de edición, también está de cumpleaños. Muchas felicidades, Ruth. Otra carta nos llegó de los guías de Chicago.